Nos faltan más mujeres en el Congreso, nos falta que llegue una Presidenta de la República, nos falta que lleguen senadoras, que lleguen más gobernadoras. Yo lo que quiero es que lleguen porque realmente tienen capacidad, como todas las aquí presentes, intelectual, porque tienen trabajo, porque saben organizar, saben mandar, saben hacer una sentencia, saben tomar decisiones y no porque están muy buenas y tienen unas nalgas exquisitas. Viejo chamagoso.